... Con más de 2.200 años de historia... ...la ciudad de Cartagena con su rico patrimonio... ...clima templado y amplia oferta comercial y de ocio... ...es un enclave de referencia nacional e internacional... ...en el Levante Español. Dotada de modernas infraestructuras de transporte... ...y un desarrollado tejido industrial... ...este municipio disponía hasta la fecha... ...como centro de referencia sanitaria... ...del Hospital General Virgen del Rosel. Este hospital inaugurado en 1970... ...venía siendo insuficiente en los últimos años... ...debido al crecimiento poblacional... ...y la demanda de servicios médicos... ...cada vez más específicos. Prueba de ello, era la necesidad de desviar... ...buena parte de los pacientes que requerían... ...atención médica especializada... ...al Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia. Se hacía por tanto cada vez más necesaria... ...en los últimos tiempos la construcción de un nuevo hospital... ...que encabezase el servicio en Cartagena... ...compartiendo y ampliando la cartera de servicios del Rosel... ...y permitiendo a éste, su modernización... ...para ofrecer servicios complementarios a los ciudadanos. Ese deseo de todos los cartageneros y todos los murcianos... ...es, desde 2010, una realidad con la construcción... ...del nuevo Hospital General Universitario Santa Lucía. Iniciadas en julio de 2005, las obras recaen en la Unión Temporal de Empresas... ...formada por FCC Construcción S.A. e Infraestructuras Terrestres S.A. Con una participación en la UTE del 70%, FCC es una empresa constructora... ...de reconocido prestigio internacional... ...y con una amplia experiencia en infraestructuras sanitarias. Por su parte, InterSA, con el 30%, es una empresa nacida en Murcia... ...con proyección nacional e internacional... ...y gran implantación en nuestra región. Con un presupuesto de 103 millones de euros... ...y un plazo de ejecución superior a los cuatro años... ...el nuevo hospital dispone de un solar de 150.000 m2... ...con una superficie construida de 95.000 m2... ...habiéndose destinado a parte 15.000 m2 de parking... ...y 2.600 m2 para actividades de ocio. En lo referente a los materiales de construcción... ...de la estructura del edificio... ...destacan los 100.000 m3 de hormigón empleados... ...y el millón de toneladas de acero. Por su parte, la sectorización y las fachadas... ...han requerido de 450.000 bloques de hormigón... ...10.000 m2 de piedra natural... ...40.000 m2 de pavimento compacto monocapa... ...85.000 m2 de revestimiento vinílico y de PVC... ...y 70.000 m2 de placas de yeso laminado en particiones. Precisamente las fachadas son un elemento a destacar... ...del nuevo hospital. El tratamiento de las mismas y de la cubierta... ...responde a unas necesidades de protección solar... ...y aislamiento térmico... ...en consonancia con las orientaciones de cada una de ellas... ...y con las características climáticas... ...de la ciudad de Cartagena. Las fachadas son de tipo ventilado... ...destacando las de las unidades de hospitalización... ...especialmente ligeras... ...hechas de panel composite de aluminio... ...con muros cortina de estructura oculta... ...en la fachada oeste y los patios. La fachada oeste del edificio... ...la más expuesta a la luz solar... ...está dotada de protecciones consistentes... ...en material textil tensado... ...que cubre las paredes acristaladas de la fachada. Además, sobre esta zona... ...se ha realizado una singular estructura tubular metálica... ...rematada también con malla textil tensada... ...y que ornamenta el entorno del boulevard... ...y los espacios públicos abiertos del edificio... ...protegiéndolos a la vez del exceso de sol. Las muchas horas de sol intenso en la zona... ...no sólo han supuesto un condicionante a resolver... ...sino también a aprovechar. Persiguiendo la máxima eficiencia y ahorro... ...en el uso diario de las instalaciones... ...buena parte de la cubierta... ...está dotada de placas solares... ...para la generación de agua caliente sanitaria... ...y la obtención de energía fotovoltaica. Al tiempo, el complejo está preparado... ...para una gestión optimizada del agua... ...pudiendo recoger aguas pluviales... ...y reutilizarlas para el riego. Y es que la obra... ...se ha realizado respetando el medio ambiente... ...del entorno al máximo... ...aislando asimismo... ...las salas de máquinas... ...tanto térmica como acústicamente... ...con cotas superiores a las indicadas... ...en el código técnico de la edificación. En la fachada del bloque logístico... ...y los puentes de conexión con el hospital... ...se ha optado por un revestimiento... ...de chapa de acero corten... ...de 3 milímetros de espesor... ...para responder a las solicitudes... ...de las zonas industriales... ...y de carga y descarga. Por último, en cuanto al exterior se refiere... ...el basamento del hospital... ...utiliza un aplacado de piedra arenisca... ...de gran formato... ...cuyo color... ...está en plena concordancia con el entorno. El Hospital General Universitario Santa Lucía... ...cuenta con un potente sistema... ...de calefacción y refrigeración... ...sistemas de alimentación eléctrica... ...que garantizan... ...un servicio ininterrumpido... ...ante cualquier eventualidad... ...un sistema de protección, detección... ...y extinción de incendios... ...y un completo sistema de comunicaciones... ...para la transmisión de voz y datos... ...en el que se ha empleado cableado... ...de categoría 7... ...la máxima disponible en el mercado. Todo ello enmarcado en una estructura antisísmica... ...de gran robustez... ...permite servir a los ciudadanos... ...en las condiciones más óptimas... ...de bienestar y seguridad. Se trata, en definitiva... ...de una gran obra de referencia... ...cuya puesta en marcha permite a Cartagena... ...y a toda la región de Murcia... ...contar con la más moderna red de infraestructuras hospitalarias... ...al servicio de los ciudadanos. Hospital General Universitario Santa Lucía... ...una idea es grande... ...cuando es buena para todos.